Del fuego a las tormentas, otra ola de calor impacta en todo el país, provocando incendios devastadores. El sur de Chile también está en llamas con consecuencias dramáticas. El regreso de la lluvia traerá alivio o más problemas. ¿Cómo hay que prepararse? José y Matías te anticipan todo lo que va a pasar la semana que viene. Fenómenos, una aventura en el tiempo en vivo. Viernes, 23 horas por TN. ¡Gracias!